Eres una estrella en el firmamento de la vida, brillando con una luz única y especial. A medida que viajas por el universo de tus sueños, descubres que no hay límites para lo que puedes lograr. Atrévete a explorar nuevas constelaciones de posibilidades y a ser el guía de tu propio destino. Sé la luz que ilumina tu camino y el de quienes te rodean.